mi amor hoy es sábado y son las 6 y 26 de la mañana y quiero que me acompañe en este día en este blog que voy a hacer para ustedes pero antes quiero mostrarles cómo está mi casa y lo que me espera ayer y se compra eso no lo guardó porque se pasa el sofrito pero toda la compra está afuera menos las cosas obviamente de la nevera y tengo un revolución en mi cocina como pueden ver según llegué puse mi cartera ahí y ahí está eso es que estaba pintando después les voy a mostrar que lo que estaba pintando y ahora mismo estoy preparando mi proteína porque acabo de hacer mi ejercicio esta es la taza de café que es casi ahora que ustedes saben que me levanto mostrar la mañana del café allá y compra y todo esto miren cómo están mis amores en mi sala voy a prender la luz porque como son las 6 y 26 de la mañana está bien oscuro y no se nota nada pero miren mis amores todo el reúnel que tengo tengo que guardar todo eso tengo que hacer sofrito tengo que hacer los los chats de jengibre que miren todo jengibre que compré ahí lo tengo ahí tengo la camisa que tenía ayer la camisa que tenía ahora que ahora mismo estoy en un sport bra porque me da calor haciendo ejercicio y me quita la camisa esto es un rope que yo dejo aquí para cuando me siento aquí orar por las mañanas y me da frío me pongo eso y nada mis amores ya mismito les muestro cómo va todo el proceso pues bueno mis amores aquí les estoy mostrando yo lavando los vegetales para hacer el sofrito y pues yo cojo vegetal por vegetal y me pongo como quien dice a fregarlo como si fuera un vaso un plato de mi casa lo único que cuando yo frego las cosas de mi casa yo le echo esa botellita que ustedes ven hay transparente con ese tape negro eso es cloro pero no es cloro puro es cloro en spray que es más suave pero para limpiar los vegetales pues obviamente no le puede echar cloro si pudiera lo haría pero no lo hago no se preocupen no estoy todavía tan loca pero si mi amor a mí me da muchísima manía que pues cuando tú vas a hacer compras todo el mundo toca a los vegetales incluyéndome a mí misma y pues si yo lo lavo uno por uno y aquí les estoy mostrando todito ya lavadito y cortadito y pues mis amores para hacerle bien franca y bien sincera esto es el siguiente día no seguí el blog porque llegaron mis hijas me puse a cocinar y miren la casa como terminó supuestamente que iba a fregar por la tarde nunca lo hice cocinó una comida bien buena para mi familia ayer le cocine a arroz junto con gandules pollo empanado hice unos escabeches de guineito y pues mi cocina estaba súper sucia y después me puse pues a compartir con ellos después terminamos la casa de mi hija y pues si mi amor es la cocina así así amaneció y pues ya la limpia como ya vieron y aquí estoy sacando pues mi maquinita porque mi hija se levantó sintiéndose un poquito mal tiene como catarro un refri un resfriado y pues quiero hacerle estos shots que yo le mostré la otra vez pero yo lo hice mal la que me explicó fue la hermana de mi esposo a través de mensajes de facebook y pues ella cuando vio mi vídeo me dijo no mira hiciste esto mal tiene que echarle a la misma cantidad de agua y que yo estaba agua de coco yo le expliqué que a mí no me gustaba el agua de coco me gusta el coco pero no me gusta el agua de coco ni comerme el coco así como entero puro no me gusta pero me encantan los dulces de coco y pues mi amor ella me explicó que se echa con todo y cáscara y que no tengo que picarlo tan chiquitito pero ustedes saben que cada quien hace las cosas pues como quiere y pues a su manera y yo no me veo echándole la cáscara y me da asco para hacerle bien franco ustedes ven eso yo no imagino eso en mí en esos shots que voy a hacer ustedes ven esas líneas yo no sé ustedes pero cuando yo compro tomate vegetales el jengibre cositas así que yo les veo como esas líneas así como para adentro yo lo corto toda esa parte porque de verdad no se siente una bacteria si entró algo yo soy un poquito maniática en las cosas de la cocina y pues si mi amor esta receta es con la cáscara pero yo le quito la cáscara ustedes la pueden hacer allá en su casa con la cáscara y como quiera pues aquí le estoy mostrando que estoy lavando pues el jengibre también pueden notar que estoy bien tirada esos vídeos que ustedes ven que me ven así bien maquillada y está bien vestida solamente son para los vídeos de youtube o pues si voy a salir con mi familia para algo especial este ahí le estoy mostrando el agua de coco y pues esta es mi realidad mis amores esta es la verdad la mayoría de mis días yo me la paso así parezco una loca es más le pudiera decir que en este vídeo aparezco linda porque de verdad que yo siempre ando como una loca hasta con la ropa de mi esposo siempre estoy y pues nada mis amores esté aquí estoy mezclando todito y estoy así como asomando la cabeza para poder mirar como por el ladito para ver si se está como moliendo bien y pues el olorcito que suelta esto huele riquísimo bueno si es que te gusta el olor a jengibre y pues mis amores ya le eché el agua de coco y el jengibre completo lavadito y decidí echarle una botellita extra de agua y pues lo voy a poner aquí porque no tengo dónde ponerlo y con esta cosita que no sé cómo se llama de verdad lo voy a colar poquito a poquito porque si se hacen como grumos bastante grande y pues lo voy echando aquí quisiera llenarlo pero no lo llené por más que pues quise hacer mucho pero esté aquí voy a escurrir todito con el agua y voy a hacer el mismo pero es procedimiento perdón mis amores a veces se me traba la lengua y pues nada mis amores esto está buenísimo de verdad mi nena no sólo beben pero la más chiquita si se atreve y si se lo bebe las otras no quieren por más que yo digo que sólo beba no quiere y así terminó pues el jengibre yo lo voy a guardar porque con eso yo hago otro tipo de té y aquí estoy exprimiendo los limones en total le eché creo que fueron tres porque se ven bien grandes pero casi no tenían jugo hice un reguero en la cocina mis amores y aquí les estoy mostrando la receta es con pimienta cayena si no me equivoco así se pronuncia pero yo le eché la pimienta cayena y leche turmeric por ahí le voy a dejar el nombre porque no sé si lo estoy pronunciando bien pero decidí echarle las dos cosas porque las dos cosas son súper saludables y buenas y pues yo lo quise hacer bien potente porque como ya les dije mis hijas tienen como un resfriado y pues voy a tratar de que se beban esto la chiquita a lo último ya me van a ver que yo les doy un vasito y ella se lo bebe lo más feliz y no tengo que pelear mucho con ella al final decidí echarle un poquito más de pimienta cayena y pues nada mis amores aquí lo estoy volviendo a menial y le voy a dar un shot a mi hija y se lo bebió de lo más feliz y pues aquí mis amores yo la voy a ver mis vegetales ayer y los deje tapadito y me fui a jañear con mi familia y se me dañó la mayoría eso es lo único que pude salvar y por los vegetales pues se conservaron pero el cilantro y esas cosas pues no se me dañaron por el calor y pues nada yo quería hacer más sofrito pero no me salió tanto como como el que yo estoy acostumbrado a hacer porque yo hago como para tres o cuatro meses y pues nada más me salió poquito y como yo cocino mucho pues necesito bastante sofrito y pues aquí estoy echando todos los vegetales ahí poquito a poquito y como que me dio un poquito la máquina como para que coja bien los vegetales y lo voy aplastando con una espátula para que se vaya como todito esté mezclando y poder echar más y pues nada mi amor es poquito a poquito le voy echando de todito si ustedes no saben esto se llama sofrito esto se usa mucho en puerto rico esto lo que en verdad le da sabor a la comida y nada se trata de mezclar vegetales y pues aquí está lo los bolsitos que yo utilizo para poder echar el sofrito y yo lo que hago es que de uno fuera el que esté utilizando y los otros los congeló y cuando lo necesite por lo descongelo y así sucesivamente pero si mi amor es huele muy rico tengo hasta su frito en la mano yo hago un reguero haciéndose frito ay dios mío porque para qué les cuento y esto fue lo único que me salió y miren mi cocina después que yo la limpie mira cómo terminó y aquí les estoy mostrando que los puse a congelar y aquí mis amores estoy cocinando unos tacos porque como como no tengo muchas ganas cocinar pues sólo que decidí que iba a cocinar y pensé que estaba grabando todito y no como siempre no pero aquí les muestro como más o menos yo los preparo esto es lo que voy a utilizar esta vez no lo compramos picante gracias a dios mío porque los otros no me gustaron este pero si esos son de queso y aquí está la carne ya preparada y yo lo que hago es que voy preparando todito como en platito para ir sirviendo y que todito esté como fácil para yo coger los materiales y pues estos son los taquitos que voy a utilizar como ya les dije son de queso los primeros dos me vinieron rotos pero yo no los voto como yo no como mucho esto pues yo los guardé para mí y yo me los comí así como roto y eso lo primero que estoy echando es sour cream crema agria creo que se dice así en español y aquí estoy echando el queso picante jalapeño y después coloco la carne después pongo un poquito de lechuga tomate salsa de taco y un poquito de queso y listo y como siempre mis amores les doy muchísimas gracias a todos por estar aquí y como siempre nos vemos en un próximo vídeo bye 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 Chau.